Vamos entonces ya a conversar con Eduardo Fernández, diputado nacional de Unión por la Patria, vicepresidente de APIME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Estuvieron reunidos con Maza, con muchos empresarios, pymes, para ver cuál es la perspectiva futura, entonces, de las pymes, fundamentales para el desarrollo económico, para la generación de puestos de trabajo, bueno, todo lo que sabemos de las bondades que tienen las pymes, ¿no es cierto?, y que tanto sufren, que tanto sufren, ¿no es cierto?, que tan mal la pasan todo el tiempo. Eduardo Fernández, diputado nacional de Unión por la Patria, vicepresidente de APIME, Néstor Sula, buen día. ¿Qué tal, Néstor? Buen día. Bueno, ¿cómo estuvo esa reunión, esa semana, en la que se reunieron con distintos referentes, Maza, Rossi, Heller, muchos empresarios pymes? ¿Cuál es la perspectiva pymes para el futuro, digamos, que se juega en esta elección la pymes también? Bueno, fundamentalmente, vos describías el sector, el sector es un sector que pasa, por supuesto, junto con los trabajadores, los sectores de ingreso fijo, siempre momentos de incertidumbre, de inquietud, y yo creo que la convocatoria de la que fuimos superados, porque nuestros teléfonos, los de los dirigentes de Cava, ardían porque requiriendo más tarjetas, y la verdad que esta concurrencia demostró la avidez que hay para saber qué es lo que está, y escuchar en uno de sus protagonistas, Sergio Massa, también en Agustín Rossi, y Carlos Gelo, la posición de Unión por la Patria, respecto a qué es lo que está en juego, y cuál es la diferencia fundamental en estos dos modelos, que ahora, nomás el domingo que viene, empiezan el primer tiempo, ya que lo asemejaron a un partido de fútbol que se juega, y que se rescató, juegan las pymes, y cuáles son los riesgos, pero hubo un avance fundamental, que fue el de abordar cuáles son los problemas que hay que, a partir de tener el gobierno y el Estado, puede aportar para simplificar y potenciar esto que decías vos, al sector que genera empleo registrado, más del 63%, y si le sumas a las micro, casi el 68, 70%, es decir, es un sector muy importante, que fue escuchar, yo creo que salió muy satisfecho, y además con una actitud de los candidatos de mezclarse en tantas mesas, que estábamos muy amontonados, porque tuvimos que agregar mesas en el salón, así que yo creo que fue un acontecimiento que hacía falta, pero que además tuvo definiciones. ¿Cómo está el sector PyME? ¿Cuántas están al borde caminando por la cornisa? ¿Cuántas están en dificultades? ¿Cuál es la perspectiva que están viendo ustedes? ¿Hay mejoras, no hay mejoras? ¿Van a cerrar el año mejor de lo que lo empezaron o peor? Yo creo que los sectores concentrados de la economía que juegan en cada elección, tratando de imponer sus criterios, sus programas, impulsan la inestabilidad, impulsan la inquietud, entonces el sector PyME, que es lo que me preguntas vos, ¿cómo está? Y claro, llevado por una incertidumbre generada por grandes medios y sectores concentrados en la economía, buscando siempre tener certezas, y lo que saben hoy las PyME es que dentro de la generación de trabajo, donde venimos prácticamente tres años consecutivos de crecimiento del empleo registrado, tienen el sector PyME, uno de los sectores que crece, pero al igual de lo que está sucediendo en la economía, se sigue creciendo también en la generación de productos, pero son, y como sucede en el empleo, pero son los sectores concentrados los más beneficiados, entonces el sector PyME siente que este gobierno, que no ha podido cumplir todos sus objetivos, por todo lo que ya sabemos, sin embargo no le ha soltado la mano a las PyME, nomás las últimas medidas, 12 mil millones de pesos para atender y alentar a las PyME exportadoras, o ir modificando permanentemente dentro lo que permite la ley, porque tenía que ser una ley de Congreso, la simplificación y segmentación de la carga impositiva, ha ayudado al sector PyME a mantener su actividad, repito, en un marco de incertidumbre, lo que encontró en Ross y más a Heller es la perspectiva de tener, profundizando un modelo donde el Estado juegue un rol regulador a partir de que no sean en esta puja distributiva también las PyME, las perjudicadas, junto con los trabajadores, unas precisiones con respecto a algunos temas que hay que abordar y que las PyME necesitan para seguir cumpliendo su rol, producción, servicio, comercio y generador de empleo. ¿Están generando empleo a las PyME o se están perdiendo puestas de trabajo hoy? No, no, el sector PyME, si uno toma en su enorme diversidad, porque el tamaño, hay que acordarse que abarcamos todos los sectores, desde producciones pequeñas, agropecuarias, las economías regionales, que a partir de las decisiones tomadas, no tienen más retenciones, y han tenido promociones para generar empleo con beneficios respecto a las cargas laborales, vienen generando empleo. Lo que necesitan, por supuesto, son más certezas que se otorgan a partir de una macroeconomía, de tener, como ha dicho el ministro y el candidato a presidente, las reservas necesarias para enfrentar los permanentes golpes de mercado que se intentan en un mercado que lleva a la inestabilidad de precios y que genera una inflación donde los perjudicados son los sectores de ingreso fijo, pero también las PyME, porque le sacan poder adquisitivo al mercado interno que es de donde vivimos. Perfecto. Bueno, Eduardo Fernández, vicepresidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, muchas gracias. Por favor, que tengan ustedes muy buen día. Igualmente. Buen día. Muchas gracias.